Así que nos venimos a estrenar la temporada de este año a... Bueno, pues 15 minutos ya para que abra la estación... Y para estrenar la temporada, nada como estrenar también tu propio material. Ahora, vamos para allá. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, hemos arrancado bien de momento. ¿Hemos abierto ya o quedan 3 minutos para abrir? Esto está abierto ya desde hace 10 minutos. Pues nada. Puedes subir y disfrutar. ¿Cómo se ve la temporada? Bien, de momento. Hemos podido abrir cuando os esperaba, así que bien. Espera, espera. ¿Qué tal? ¿A dónde vais? Bueno, pues oye, vamos hoy a inaugurar temporada con muchas ganas. ¿Habéis recogido hoy al forfet? Aquí lo tenemos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Una selfie el primer día en Baqueira? Sí. ¿Para demostrar que has venido el primer día? Exactamente. ¿Y dar envidia a quién? A mis hermanos. ¿Dónde están tus hermanos? En Barcelona, pasándolo mal. Katia. Muy buena, Robert. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presenta esta temporada? Hombre, pues muy bien y excelente. ¿Qué tal? Fíjate, ya estamos de primer día. Increíble. La nieve está seca, está dura, hace frío. Y nada, disfrutando ya por fin de una nueva temporada. En la inauguración del opening day de Baqueira. ¿Cómo está Baqueira? Perfecta. ¿Perfecta? Si nos falta un poquito de nieve, pero... Bueno, pero para estar en la temporada... Para ser noviembre, perfecto. ¿De dónde venimos? De Madrid. De San Sebastián. De Barcelona. Yo desde León. De Barcelona. Desde Baqueira, Bérez. Para reporteros de nieve. Estrenado de temporada. Por todo lo alto. ¡Se fío! Pues a la primer día de la temporada, zanjado. Temporada abierta y estrenada. Reporteros de nieve, sigue la semana que viene. En otra estación. ¡Gracias!